Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra y atendiendo a vuestras peticiones y como ya hicimos anteriormente con otra de las regiones de Macia. En este caso vamos a hablar de los mejores mazos que podéis construir tanto desde el día 1 como después de 2-3 días de farmeo como cuál sería el objetivo definitivo de otra de las regiones, ¿vale? Así que vamos con los mejores mazos de la región de Freljord. ¡Go! Al igual que ya hicimos en el vídeo de la región de Demacia, vamos a ver en esta ocasión 3 barajas. La primera que sería esta de Chip Control, que es una baraja que podemos montar desde el primer día ya que vamos a poseer desde el principio más del 80% de las cartas necesarias para hacerla. Este segundo mazo que sería Control con Lobos, bastante útil cuando nos enfrentamos a barajas que tienen muchas unidades con el usivo. Y por último la War Model Control que sería una de las barajas más populares de la Closet Beta y que poco a poco se comienza a ver de nuevo a medida que el meta se va estabilizando. Comenzamos con la Chip Control. Como su propio nombre indica, es una baraja barata, ya no solo de montar sino también de jugar. Como veis tenemos bastante coste 1-2, pero no nos quedamos cortos de cartas más caras para el late de la partida. Guarda un buen equilibrio entre unidades y hechizos. Y campeones, lo bueno de esta baraja es que utilizaríamos todos aquellos que ya nos dan por defecto cuando terminamos los tutoriales. Por lo tanto no necesitamos comprar ninguno. Estamos hablando de dos copias de Lise, una copia de Brown y por supuesto una copia de Trindamer para el late. Mantenemos la espina dorsal de todas las barajas de Islas de Sombras, que sería Festín Infame, Vestigios del Más Allá, aunque solo llevamos dos copias. Y Lanza Negra también dos copias. Como unidades para el Early tendríamos el Aristócrata, tendríamos dos Halcones, tendríamos los Centinelas, que nos van a ayudar para acelerar nuestro robo de cartas. Dos Carniceros Voraz y tres Guardianes Malditos, que vamos a poder sacrificar tanto con nuestros Vestigios del Más Allá como con los Carniceros de Coste Cero. Como veis no está centrada para nada en unidades del tipo Araña, pero sí que es posible que Lise se mejore, debido a las arañas que vamos a meter en juego, tanto con el Aristócrata como cuando lancemos los Festines Infames, como cuando pegue la propia Lise. Además, contaríamos con los Tiradores, que son 3-1, nos viene bien para parar todas aquellas unidades que tengan Temible y además podemos hacer uno de daño cuando entramos en juego, o bien para rematar, o bien para quitarnos del medio alguna unidad 3-1 o 2-1 que sea bastante molesta. Llevaríamos Braum, dos copias de Avalancha, los Berg, que sobre todo están aquí para sacar las unidades Tochas, que en este caso solo tendríamos dos. Una sería el Trindamer y otra sería el Guardia del Hogar. En cualquiera de los casos no nos va a venir nada mal subirnos cualquiera de estas dos cartas a la mano lo antes posible. Llevaríamos dos copias del Emisor Eterio, que es una carta bastante de risas, porque puedes invocar cualquier adepto de cualquier facción de coste 2 o más. Lo mismo te puede salir una unidad muy pequeña que otra que tenga muy buena sinergia dentro del mazo o que sea una unidad bastante tocha. Garras del Inmortal, muy útil para rematar unidades. Podemos además matar con esto cantidad de campeones que tienen 3 de vida o menos. Lamento de Marchito, está muy bien con las barajas de agro que se están viendo últimamente, que están llenas de arañas 2-1 y 3-1. Dos Vientos Helados, que es una de las mejores ráfagas del juego, para parar unidades gordas y una venganza. Como ya he comentado, sería una baraja budget, no es la baraja más top del mundo, obviamente, ya que la vamos a poder jugar desde el primer día. Pero no necesitamos comprar ninguna carta que sea épica ni campeón, por lo tanto, no necesitamos comodines de este tipo. Sí que necesitaríamos comodines de raras y comunes para completar esos Vientos Helados, los Emisores, los Carniceros y demás cartas que nos faltasen para tener todo el deck. Aún así, muy buena opción para iniciarnos en clasificatorias y empezar a farmear los primeros rangos. Muy barata y de verdad, muy recomendable si os gustan estas regiones. Ya que estamos jugando con Freljord combinado con Islas, el segundo paso sería esta baraja bastante más avanzada, donde tenemos dominio de la región de Freljord con 22 cartas frente a 18 de Islas y tenemos una curva de mana bastante similar a la otra, lo único que aquí se dispara muchísimo el coste 2 y luego va menguando a medida que avanza el coste. Solamente tenemos dos campeones y es que para el que no conozca esta baraja es, digamos, una evolución o una actualización, mejor dicho, de aquella famosa baraja que salió de control sin campeones, que aunque todavía se ve por ahí en alguna partida, alguna copia de ese mazo, este funciona mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo tenemos actualizado a los tiempos que corren, ¿vale? Y algunas de las barajas que se ven más últimamente, como puede ser cualquiera con Demacia, cualquiera de Agro, cualquiera de Control y evidentemente barajas con elusivos. Para todos estos elusivos, pues, llevamos unidades con la habilidad de Aspirante, tenemos Lobos Acechantes, tenemos Lobos Diente Hielo y tenemos Brown, ¿vale? Así en nuestro turno, cuando nos toque pegar, vamos a poder Aspirar esas unidades elusivas y tradear contra ellas. Llevamos Ten Coraje, carta que sobre todo vamos a utilizar con Brown, para que una vez haya recibido daño, aparte de poder salvarlo, si le tiran alguna fuente de daño directo, se convierta en una carta con Aspirante que también pueda hacer daño al golpear. Sobre las cartas de coste bajo, no voy a comentar nada más, porque si os dais cuenta, son prácticamente el 60-70% de las mismas cartas que vemos en todas las barajas de control de Freljord Islas. Llevaríamos dos avalanchas, llevaríamos dos Berg para subirnos a la mano las copias de dos rasas y un Comandante Ledros, llevaríamos garras del Inmortal para poder quitarnos campeones de 3 de vida o menos, y Lamentos Marchitos, como ya he comentado con la baraja anterior, para quitarnos del medio todas las unidades 2-1, 3-1, bastante molestas de las barajas de Agro. Y también tenemos dos Vientos Helados. Lo bueno de los Vientos Helados, que junto a los Arqueros Glaciales que sí que llevamos en esta baraja, es que convean muy bien con el Lobo Diente Hielo, ya que cuando pega a una unidad que tiene cero de poder, lo mata directamente. Así que no solo se trata de una unidad más con Aspirante, sino una unidad que va a ser capaz de matar campeones, que va a ser capaz de matar unidades muy grandes o peligrosas de nuestro enemigo, si lo jugamos de forma inteligente. Por último decir que yo he dejado una copia de la Ruina, ¿vale? Porque no tengo la tercera carta de Braum, pero la baraja original sí que se juega con 3 Braums, para obviamente tener más probabilidades de que nos salga al inicio ese muro, que nos va a venir muy bien, sobre todo contra las barajas de Agro. Y si os dais cuenta, una de las ventajas y cosas buenas de este mazo, mazo mucho más competitivo y desde luego con el que vamos a poder subir bastante de rango, es que muchas de las copias que llevamos en esta baraja, ya las venimos arrastrando desde la Budget que habíamos jugado anteriormente de Control. Por lo tanto, el cambio de una a otra nos va a llevar poco más de 2 o 3 días de farmeo entre que podamos meter los rasas, el comandante y los lobos. Por último tendríamos la War Mother Control, ¿vale? Muy famosa, como ya he comentado en la Closet Beta, uno de los mazos más top, Tier 1, pero también uno de los mazos más caros y en los que más farmeo vamos a tener que invertir. Domine absoluto por parte del Freljord en este mazo, 26 cartas contra 14 de Islas. Y si os dais cuenta, esta sí que es una baraja mucho más lenta, mucho más cara en cuanto a coste. No tendríamos nada de coste 0 ni coste 1, bastante coste 2 y luego se nos dispara el coste 5 y el coste a partir de 7. Como coste 2 tendríamos los centinelas y los festines y como bosteos de maná en este mazo para llegar más rápido. A ese total de maná 10 tendríamos Piedras de Guardia y tendríamos Catalizadores de Ones. Las Piedras con coste 3 es un 0-3 que mientras lo tengamos en juego, ¿vale? Al inicio de la ronda nos da 1 de maná adicional. Y el Catalizadores con coste 5, ¿vale? Es una carta que nerfearon justo antes de comenzar la Open Beta. Nos curaría 3 al Nexo y nos daría una gema adicional que estaría vacía en el momento de jugarla. Con esto llevaríamos también 3 guardias del hogar. Nos interesa muchísimo para que las unidades que tenemos en este mazo salgan infladas a poder ser en ese late y así les cueste más a nuestros enemigos matarlas. Obviamente no es lo mismo jugar una Nibia 2-4 que jugar una Nibia 4-6. Y hablando de Nibia, obviamente llevamos 3 copias. Coste 7, antiguamente tenía coste 6. Digamos que es una carta que también han modificado, además le han cambiado también el funcionamiento de la mejora. Llevaríamos 3 garras para ir limpiando hasta que lleguemos a ese late y curando nuestro Nexo, Lamentos Marchitos para lo mismo. Venganzas para quitarnos del medio todas las unidades grandes que nos molesten. 3 copias de Thryndamere, que va a ser uno de los encargados de terminar con nuestro enemigo. 3 copias de la ruina para limpiar el tablero cada vez que la cosa se ponga complicada, ya que tiene muy buena sinergia tanto con Anibia como Thryndamere, porque ambos al morir vuelven al juego, ¿vale? Anibia en forma de huevo y Thryndamere como 9-9. La caminante para limpiar todos esos bichos pequeños, tanto de tablero como que puedan tener en la mano barajas de tipo descarte, barajas de tipo agro o incluso elusivos. Y llamada de la comandante, una carta muy clave en este mazo que jugaremos al final de la partida. Es épica, pero prácticamente casi siempre que colemos esta carta es GG, ya que invocamos la unidad de más arriba del mazo al comienzo de todas las rondas y también en esta en la que lo jugamos. Como os habréis fijado, salvo los centinelas, este mazo no tiene malas unidades, no tiene unidades pequeñas, por lo tanto cualquier cosa que invoquemos con la llamada nos va a dar muchísima ventaja en tablero. Así que nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy sobre la región de Freljord, los mejores mazos del meta actual de cara a jugar partidas clasificatorias. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya sido de utilidad, si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra y cualquier cosa que me queráis decir o cualquier duda que os haya podido quedar, como siempre la podéis dejar aquí abajo en la caja de comentarios o en el chat de mis directos en Twitch, yugo con tres y barra baja tv. Dicho todo esto me despido y hasta la próxima, adiós.